¡Que arriba Tlaxcala, señores! ¡Vaya! Hasta que lo siento. Bueno, hace un rato todos venían de botas negras, ustedes de botas blancas. Y ahora... Muchísimas gracias, Tocayo, por estar aquí en este programa de entretenimiento. Gracias por venir desde ahí, desde Tlaxcala. Bueno, presiéndenos a todo el grupo, ¿no? Que sean 13. Uno por uno. Vocalistas. Azahel Rivera. ¿Qué? Azahel Rivera. Azahel Rivera. Hay otro Azahel, ¿verdad? Acá no. ¿Eh? Hay dos Carlos. Yo había oído otro Azahel por ahí. Bueno. Juan Manuel Leyes. Juan Manuel. Es mi tocayo, Jorge. Mario Guerrero. Mario Guerrero. Andrés Sánchez. Andrés. Roque Sánchez. Roque. 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 Everardo. Everardo. Celerino Mesa. Celerino. Antonio Sánchez. Es bien acelerado ese, ¿verdad? Carlos Reyes. Carlos Reyes. Sergio Fragoza. Don Sergio. Carlos Guerrero. Carlos. Ahí está el otro Carlos. Juventino Escobar. Juventino. No le tocó micrófono, pero yo de aquí le digo. Juventino Escobar, aquí está con nosotros este fabuloso grupo de los duques que nos llega desde Apisaco, Tlaxcala. Y que está funcionando con un número muy bueno en la radio en casi toda la República Mexicana. ¿Sí o no? Ah, sí. ¿Nos lo tocan? Claro que sí. Se llama Enamorada. ¿Enamorada? ¿Es el número que está funcionando de los duques? De los duques. Lo oímos. Para que nos sigan apoyando. Claro que nos sigan apoyando. No hay prisión para el amor, más que la que impone el corazón. Si tus sentimientos han cambiado, díselo ahora y vete pronto de su lado. Dile que hay en su lugar otro hombre que te hace estremecer como nunca antes lo habían hecho. Dile que tú estás enamorada, enamorada, enamorada. Dile que por él no sientes nada, no sientes nada, no sientes nada. Dile que me quieres solo a mí, que con él no puedes ser feliz. Dile que tú estás enamorada, enamorada, enamorada. Dile que tú estás enamorada, enamorada, enamorada. Dile que por él no sientes nada, no sientes nada. Dile que me quieres solo a mí, que con él no puedes ser feliz. Es mejor para los dos Que no haya engaños ni simulación El daño que le duela una explicación Cambié en su nombre y no me gusta la traición Dile que tú estás enamorada, enamorada, enamorada Dile que por él no sientes nada, no sientes nada, no sientes nada Dile que me quieres solo a mí, que con él no puedes ser feliz Dile que tú estás enamorada, enamorada, enamorada Dile que por él no sientes nada, no sientes nada, no sientes nada Dile que me quieres solo a mí, que con él no puedes ser feliz Dile que tú estás enamorada, 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 enamorada Dile que por él no sientes nada, no sientes nada, no sientes nada Enamorada, enamorada, enamorada Dile que por él no sientes nada, no sientes nada Lo sientes nada Dile que tú estás enamorada, enamorada, enamorada